Bueno, mediante una llamada del UPC me trasladé hasta el lugar por moradores indicó que un camión, un camión de una empresa privada, había la parte superior habría topado un cable, el cual ocasionó que el poste que se encuentra aquí se haya caído encima del vehículo tipo camioneta que se encuentra aquí estacionado. ¿Cuál va a ser el procedimiento que se va a tomar? El procedimiento es, hasta el momento, los dos carros retenidos se trasladarán hasta el patio de Machalilla. Estamos a la espera de los señores de la empresa eléctrica para que retiren el poste pongan lo que se ha caído para poder trasladar el vehículo hasta Machalilla para que el señor juez, encargado del asunto, mediante peritos discrimine la culpabilidad y la solución del inconveniente. ¿Los daños que ha causado hoy? Los daños hasta el momento, desde el poste que se ha caído encima del vehículo no tenemos reporte de otro tipo de daños ni de personas heridas.